5.355 personas han dado positivo el examen para detectar coronavirus en la región de Tarapacá, de los cuales 992 son los casos activos cuando nos acercamos a los 100 primeros días de la pandemia en la región. Día 93 desde el primer caso confirmado, que fue el 22 de marzo. A la fecha, la región de Tarapacá presenta un total de casos positivos acumulados desde esa fecha de 5.355 casos. En la última jornada se sumaron un total de 97 casos positivos. Si bien la mayoría de estos nuevos casos se registran en la provincia de Iquique, en la comuna de Colchane, con 7 nuevos casos, la cifra ya llega a 41 contagiados. Nos preocupa particularmente la situación de Colchane, la que estamos revisando junto al Departamento de Salud Pública y también el gestor de la red asistencial. El número de fallecidos se mantiene en 80 casos confirmados y 120 sumando las defunciones sospechosas de COVID. Tenemos como casos fallecidos un total de 80 casos confirmados, conforme, digamos, la información que nos entrega el Departamento de Información y Estadística del Ministerio de Salud, el cual es corroborado a través del registro civil. En hospitalización se encuentran 174 personas en los distintos centros de la red asistencial. Se encuentran en cama crítica en las UCI del Hospital Regional de Iquique, 22 son hombres y 12 son mujeres. En cama básica tenemos un total de 140 personas a la fecha. Lo que da una holgura, según manifestó el director del Servicio de Salud, de 8 camas críticas disponibles en Tarapacá. En este minuto tengamos solamente 41 camas utilizadas y tenemos la disponibilidad de camas para poder reaccionar sin mayor inconveniente, lo cual nos da una holgura. Pero siempre hay que pensar, o sea, si uno lo habla en porcentaje, parece un porcentaje menor. Pero hay que recordar que cuando partimos esto, tener 8 camas UCI, por ejemplo, disponibles, eran todas las camas UCI de la región. También fue consultado sobre la cifra del personal médico afectado por el virus. A la fecha, el día de hoy, tenemos 232 personas de la salud dependientes del Servicio de Salud con sus hospitales y centros de atención. Esto se ha acumulado y es de un total de 2.340, lo que representa un 9,91% de las personas contratadas. Y de estos no tenemos este minuto ninguno con gravedad o en ventilación mecánica. Pero toda esta transformación para hacer frente al coronavirus del único hospital de Tarapacá ha significado retrasar las atenciones de otras patologías. La parte difícil de todo esto es que, como tenemos un solo hospital y se ha mencionado anteriormente, la concentración ha estado casi focalizada en su mayor parte al tema COVID, lo que significa que necesariamente o lamentablemente se pueden retrasar otro tipo de patologías que es lo que uno tiene que preocuparse. Una cifra alentadora es que los permisos temporales solicitados en la última jornada tuvo una baja. Casi 37.000 permisos temporales extendidos el día de ayer, lo que si bien es alto para los días de igualdad de las semanas anteriores, tuvimos una disminución de casi 10.000 permisos respecto del día sábado. Así que esa es una situación que afortunadamente contribuye a que haya menos gente en la calle y evitemos los contagios. Aún así, durante el toque de queda se realizaron 40 detenciones. En la última jornada, 51 personas fueron sorprendidas infringiendo la cuarentena y se cursaron 59 infracciones por no respetar la restricción vehicular.